Música Antes de nada, muy buenos días a todos. Así como lo hicimos el año pasado y este año, de inicio de sesiones, quisimos también recorrer los distintos sectores de nuestra ciudad. En el 2012 hicimos el inicio de sesiones en el sector sur, luego en el centro y hoy aquí en este querido centro vecinal del sector norte de nuestra ciudad. Vecinos y vecinas de Rollito, señora vice intendenta, señores concejales, señores miembros del tribunal de cuenta, señor querido cura párrago Gabriel Camuso, representantes de distintos cleros, ciudadanos ilustres, autoridades policiales, judiciales, querida jueza de faltas municipales, representantes de los distintos partidos políticos, representantes de los diversos sectores sociales, industriales, comerciantes, miembros de la Junta Ejecutiva del Plan Estratégico Municipal, miembros de distintas cooperativas y mutuales presentes, empleados municipales, sindicatos, amigas y amigos, tengan todos muy buenos días. Quiero agradecer primeramente a los miembros del centro vecinal SANAES por prestarnos gentilmente sus instalaciones. También agradecer a Canal 3, que hace que en estos días nuestros vecinos podrán ver este también, este acto. Como lo establece el artículo 88 de la Carta Orgánica Municipal, y reconociendo la importancia del trabajo legislativo en cuanto a eslabón fundamental para la ejecución de muchas de las acciones de gobierno, inauguro hoy un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Consejo Deliberante de la Ciudad de Rollito. Como así también vengo a rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones de gobierno desarrolladas y las propuestas a ejecutar a la luz de las demandas y de los nuevos desafíos que surgen cotidianamente y que hacen y harán a una mejor calidad de vida. Quiero agradecer una vez más a todos los vecinos que con ilusión, compromiso y confianza renovada nos acompañan para que los representemos desde este lugar. Como siempre agradezco a mi esposa y a mis hijos, ya que hoy más que nunca son los primeros en marcarme rumbo. Como siempre agradezco, perdón, también como lo dijera el año pasado, agradezco a todos los concejales, oficialistas y opositores, ya que desde este lugar han profundizado el trabajo legislativo en la búsqueda del consenso, en pos de beneficiar al vecino y no a intereses pastidarios ni mezquinos. Es así como se ejercita, se concreta y se construye la democracia. Es así como se crece desde el presente y se proyecta un mejor futuro. Es así como se va construyendo una gran ciudad. Y estar hoy aquí frente a todos ustedes me dignifica y me fortalece. me da la confianza suficiente para seguir el trabajo trazado y para proponerles a todos y cada uno de ustedes que sigamos pensando y haciendo honor a nuestro deber de representantes, cada uno desde su propio lugar. Que sigamos trabajando juntos y pensando en el vecino que nos depositó sus esperanzas. Que sepamos que lo mejor que nos puede pasar es sentirnos orgullosos de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación. Es sentirnos parte de esta ciudad y poder transitar por ella como lo hemos hecho toda la vida. También dije que la transparencia guiará a nuestro gobierno. Y para ello permanentemente rendimos cuentas e informamos a la ciudadanía sobre la gestión. Garantizando la rareza y el manejo de los recursos públicos con una gestión eficiente. Vuelvo a ratificar nuestro respeto por las instituciones. Reconociendo la misión que cada uno debe cumplir para la concreción de los objetivos trazados. Por todo esto es que quiero resaltar que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Nos propusimos trabajar en cuatro ejes fundamentales en todo este tiempo. Vivienda, agua, tránsito y seguridad. En materia de vivienda, al inicio de la gestión nos comprometimos a buscar todas las herramientas necesarias para que desde el municipio diseñemos estrategias concretas para lograr la construcción de más de 100 viviendas. Hoy estamos en plena ejecución de 42 viviendas. 16 viviendas de ayuda mutua, 18 viviendas del plan casa y 8 viviendas del plan casa social para ser entregados seguramente a fin de mayo de este año. A esa fecha, casi 30 meses después de gobiernos estaremos llegando a la cifra de 113 viviendas entregadas en la ciudad de Rollito. Una muestra de un número importantísimo en nada más que 30 meses de gobierno. Y si hacemos cuenta, es casi una vivienda por semana. Fíjense qué dato les doy. Casi una vivienda por semana. Este dato no es un dato menor. Porque compramos casi la totalidad de los materiales de nuestra ciudad. Los obreros que trabajan ahí son nuestros vecinos. Invertimos muchos millones de pesos que quedan en nuestra ciudad. Esta frase nuestra que dice cumpliendo nuestros sueños la estamos haciendo realidad en cada una de las familias que hoy tiene su vivienda digna en donde su sueño del techo propio es una realidad. Y sin lugar a dudas hace a que las familias se desarrollen mejor y puedan proyectar un futuro promisorio para sus hijos. Estas son, sin lugar a dudas las cosas gratas que tiene el ser gobernante. Ver cómo paulatinamente y con mucho esfuerzo de todo un equipo de gobierno vamos consiguiendo logros y alcanzando metas para nuestro querido Rollito. Quiero agradecer a todos los adherentes de los planes municipales y a los adjudicatarios de los planes de ayuda mutua. Agradecer a todos ellos por la confianza que nos depositaron siempre y en todo momento. El año pasado me parecería que pasaron muchos años pero no, fue el año pasado inauguramos un pozo de agua potable en el sector sur que llevó tan esencial servicio a las zonas más postergadas con una inversión aproximada de 2 millones de pesos logrando así cumplir una obra esperada por años por todos los vecinos de ese sector. En materia de tránsito quiero darles algunos datos que seguramente nos van a preocupar a todos. 317 víctimas por siniestros viales ingresaron a nuestro hospital municipal en los últimos 10 meses con un promedio de 21 por día sí promedio de 21 por día tenemos que poner un freno a esta situación la municipalidad tiene un gran compromiso en este tema pero sola no alcanza. Este tema del tránsito no es solo una responsabilidad del municipio todos los vecinos tenemos que colaborar fundamentalmente respetando a las demás como un gesto de convivencia. En Arrodito estamos haciendo los mayores esfuerzos para lograr avanzar en la prevención por supuesto nos falta mucho tal vez demasiado. Hemos puesto en marcha el programa de convivencia vial dentro del plan estratégico contratamos a un especialista en esa materia que es el doctor Horacio Bota Bernados desde entonces venimos desarrollando actividades puntuales destinadas principalmente a la formación de jóvenes y docentes pusimos en marcha la capacitación hacia mi primera licencia donde asistieron más de 240 alumnos de los sextos años de nuestros colegios y el municipio le otorgó en forma gratuita a quienes aprobaron el curso su primera licencia. Este programa tendrá también su continuidad durante el año 2014 con la que convocaremos nuevamente a los vecinos a participar en el estudio de esta problemática para que entre todos nos comprometamos a resolver este problema que es el tránsito y que nos compete a todos. Concretamente durante el año 2013 trabajamos en la creación del programa de convivencia vial investigación de la sinestralidad vial de arroyito reuniones con los actores sociales vinculados a la problemática curso mi primera licencia de conducir campaña vial padres responsables programas de control en la vía pública taller de educación vial para docentes y para el 2014 pondremos en marcha la actualización de la normativa vigente de tránsito cursos básicos de capacitación a inspectores de tránsito también sabemos que tenemos que invertir en capacitación para ellos diagnóstico y análisis de ingeniería de tránsito en la zona céntrica y en los puntos de conflicto de la ciudad llevaremos adelante el programa escuela segura para la mejora de la infraestructura vial del entorno de las escuelas de nivel inicial y primario cursos para jóvenes continuaremos con mi primera licencia de conducir ciclo de conferencias para la comunidad taller de formación para docentes y educación vial desarrollo de un programa de estímulo para el uso de la bicicleta creación de un banco de casco y elementos de seguridad vial y elaboraremos un programa de difusión vial todo esto haremos para que entre nosotros nos ayudemos uno con el otro aquí me voy a detener un tema muy complejo como es el tema de la seguridad de nuestra ciudad como son los hechos de público conocimiento asalto a mano armada hecho de vandalismo robos en vivienda y sabiendo que no es responsabilidad del gobierno municipal porque eso sí lo quiero dejar bien claro lo que concierne a seguridad pero sí con el firme compromiso de ayudar el firme compromiso de ayudar a nuestra policía local he tomado la firme decisión de crear de carácter inmediato el cuerpo de seguridad ciudadana como dijera recién queremos ayudar pondremos dos vehículos municipales para que recorran nuestras calles de la ciudad y se comuniquen directamente con la policía cuando vean un acto sospechoso nosotros no vamos a aportar arma nada por supuesto pero sí estoy seguro que con la posibilidad de que esos vehículos estén en la calle y tengamos contacto con nuestra policía seguramente vamos a hacer un ánimo de arena que ayudaremos a esta problemática a esto le sumaré la gestión ante la policía y la provincia para la provisión e instalación de más cámaras de seguridad en nuestros sectores como lo dijimos en su momento trataremos de poner cámaras de seguridad en nuestro balneario en el centro vecinal Nicolás Batalla y en los accesos a nuestra ciudad tanto en el sector norte, sur este y oeste sabemos que el tema de la inseguridad es una problemática difícil y que deben existir políticas a nivel nacional y provincial para poder terminar con el flagelo de la delincuencia pero desde el municipio venimos diseñando propuestas que nos permitan acompañar las decisiones de los otros estamentos de gobierno y esta será una herramienta más que se sumará pensar en el rollito eso hacemos pensamos y soñamos en un rollito cada día mejor nosotros hacemos política y nos gusta pero precisamente al asumir funciones públicas debemos dejar de lado lo partidario para pensar en el conjunto de lo contrario se pierde el rumbo y se pierde el valor de servicio que debemos acompañar en todas las acciones de gobierno todos somos amigos en este pueblo esta no es una ciudad de enemigos esta es una ciudad de vecinos es más fácil ¿no? hablar menos y mostrar las cosas que hemos hecho el año 2013 como todos saben no ha sido un año fácil no obstante ello hemos realizado en nuestra ciudad un sinnúmero de obras y acciones concretas en beneficio de toda la comunidad vivimos una época en donde no solo se necesita de una administración ordenada el vecino necesita soluciones concretas a sus reclamos en definitiva el vecino necesita soluciones concretas que le tenemos que dar los gobernantes y esto no está mal por el contrario nos exige cada día para que redoblemos nuestros esfuerzos para que entre todos podamos construir una sociedad más justa y equitativa estamos ante la presencia de la transformación del Estado en general y del Estado municipal en particular con la participación ciudadana estamos logrando que el vecino se involucre en la cuestión pública y de esta manera entre lo público y lo privado entre el Estado municipal y los intereses particulares amalgamar entre ambos una unión que nos lleva a vivir en un arrollito pujante un arrollito activo económicamente y por sobre todas las cosas un arrollito solidario y comprometido con aquellos que menos tienen y esa justamente es el Estado municipal el encargado de llevar de llegar a los sectores más vulnerables que tienen esta sociedad por esto para por eso para mí como intendente es una gran responsabilidad guiar este proceso de cambio político estamos cambiando la forma de hacer política pero esto no es un mérito mío sino que esto es un mérito de todos ustedes de los que confiaron y confían que mediante la participación ciudadana logremos y nos comprometemos en las políticas públicas que hacen la transformación de la sociedad sin lugar a duda la ciudad moderna ese es el desafío por todo ello no he dudado en convocar a todos los sectores de la sociedad para que juntos elaborásemos un plan estratégico más allá de las banderías políticas o creencias religiosas en donde todos analizáramos los problemas importantes de nuestra ciudad como consecuencia de ese plan estratégico que va más allá de la finalización de mi mandato como intendente municipal se aprobaron 39 proyectos y de esos 39 proyectos se seleccionaron los primeros 14 que muchos de ellos ya se ejecutaron y otros comenzarán a desarrollarse a la brevedad esto nos demuestra un signo de madurez de nuestra sociedad y un compromiso de los vecinos a involucrarse en la cuestión pública lo que nos hace ir conformando entre todos un tejido social que nos contenga a todos y a lo ya señalado de vivienda agua tránsito y seguridad me gustaría sintetizar otros avances ejecutados en el año 2013 y que hoy nos están marcando el camino a seguir desde la Secretaría de Servicios Públicos hemos tratado de mejorar los servicios que estamos prestando se incrementó un día más la recolección de residuos domiciliarios llevándola seis días a la semana un hecho inédito en nuestra ciudad se compró un grupo electrógeno un grupo electrógeno para el pozo de agua del sector sur para que cuando se produzcan cortes de luz los vecinos puedan seguir contando con la provisión de agua potable otro aspecto también que hemos tenido en cuenta en nuestra gestión de gobierno es que Arroyito comience a mirar hacia el río Sanaes y lo logramos hemos realizado dentro del marco del plan estratégico y dentro del proyecto Arroyito-Movete un circuito aeróbico de 3.000 metros de recorrido con dos islas con aparatos para realizar ejercicios físicos y con mucha satisfacción podemos ver como nuestros vecinos cotidianamente los utilizan logrando mejorar su calidad de vida esto también está acompañado por el embellecimiento de la costanera con más de 50 luminarias en el balneario hemos realizado en el margen norte del río asadores hemos forestado y hemos iluminado de igual manera hemos llevado adelante un programa de forestación alcanzando en este último año la cantidad de 4.000 árboles plantados en nuestra ciudad y pareciera que no habíamos puesto ninguno ¿no? como faltan árboles es la mayor forestación realizada en la historia de nuestra ciudad desde el área de bromatología y habilitaciones de comercio hemos encarado una serie una seria labor de asesoramiento y control bromatológico a los establecimientos que expenden alimento esto hace a la seguridad alimenticia de nuestra población de igual forma también se dictaron cursos de capacitación para diversos sectores que elaboran alimentos en nuestra ciudad con un gran éxito de concurrencia en cada una de estas capacitaciones también pensando en la salud de nuestra población pero desde OptaOptica venimos trabajando incensablemente desde el Polideportivo Municipal brindando un sinnúmero de actividades deportivas para los vecinos tal vez la que más se ve es el fútbol televisado en donde nuestros pequeños sueñan con ser un gran jugador con gran suceso se desarrolló el año pasado un hermoso campeonato en donde los padres acompañan a sus hijos pasando momentos lindos y en familia así también en el año 2003 y no lo pudimos hacer este año realizamos nuevamente la tercera etapa del desafío de Sanáez con un singular éxito con una gran cantidad de participantes y que hacen de Arroyito un punto referencial para este deporte volvimos a la plaza con la cultura realizamos un gran suceso de feria artesanía en la plaza 25 de mayo donde participaron miles de personas de igual forma también realizamos la feria del libro en esa misma plaza pero no quiero dejar también de mencionar a nuestro querido museo municipal José Domingo Mercado que cada día abre sus puertas y trabaja en la recuperación de nuestra memoria todo esto coordinado por la dirección de cultura que también con sus actividades culturales talleres exposiciones el coro municipal el ballet municipal un orgullo de todos los arroyitenses más de mil personas o mil alumnos pasan por la casa de la cultura en forma mensual con un trabajo silencioso y que brinda a todos una gran satisfacción conformamos el consejo de la mujer la comisión de niñez infancia la elaboración de proyectos de dos plazas no quiero dejar de mencionar a nuestro querido hospital doctor Carlos J. Rodríguez lo equipamos como un moderno ecógrafo 3D donado por AMA al igual que un aparato móvil de rayos X y de un respirador para unidad de terapia intensiva también compramos un autoemisor acústico que nos permite el control neonatal de los niños exigido por ley gestionamos con la CESPAL la donación de una ambulancia cero kilómetros por sus instalaciones y especialmente por sus recursos humanos nuestro hospital municipal es un centro de referencia y de derivación para toda la región y motivo de orgullo de todos los roditenses no es menor este dato que les voy a brindar desde el área de acción social hemos logrado mediante becas de pasantías laborales la inserción de todos nuestros jóvenes con capacidades diferentes sí es así todos están trabajando están aprendiendo están integrados en nuestra sociedad y lo más importante es que se sienten felices realizando estas actividades por eso cuando hablamos de inclusión social esto no queda en las palabras sino que se traducen en hechos concretos que nos pone realmente satisfecho de cumplir con el deber que nosotros lo habíamos tomado como propio y a lo largo de toda mi gestión de gobierno lo seguiremos desarrollando hemos tramitado y entregado más de 270 pensiones no contributivas a nuestros vecinos haciendo que ese dinero que ingresa en pensiones quede también en nuestra ciudad ya termino en el paraje La Curva y conjuntamente con el Consejo Deliberante se aprobó el proyecto de designar el nombre de calles y espacios públicos al paraje La Curva presentado por el Ejecutivo Municipal el cual fue aprobado por unanimidad y en los próximos días estaremos presenciando la licitación del Pozo de Agua de La Curva una obra tan esperada para ese sector en el paraje el Fuertecito construiremos una ciclovía que va desde Arroyito hasta ese paraje siempre y cuando siempre y cuando contemos con la autorización del órgano pertinente caso contrario realizaremos los primeros 500 metros de cordón cuneta en ese paraje en el tema educación y dentro del programa de FODEMER realizamos en estos años el cerramiento y piso hormigonado de la Escuela María Teresa Navarro procedimos a la pintura de la fachada total de la Escuela Claudio César Juárez se realizaron trabajos importantes de pintura revoque de pared etcétera en la Escuela Rural de las Lomas en los próximos días daremos el inicio al ciclo lectivo e inauguración de sanitarios nuevos en la Escuela Rural de Descanso una escuela postergada por año pero que de a poco le daremos solución a sus problemas realizaremos un aporte de 70 mil pesos para la remodelación y ampliación de los sanitarios del IPTAIN 68 que averga miles de estudiantes de nuestra ciudad en cuanto a obras a realizar trataré de enumerar las más importantes instalaremos en los próximos meses internet inalámbrico tipo wifi en los espacios públicos realizaremos una obra esperada por los vecinos de la calle Píndaro Ludoña entre calle Renato Catturelli y Careto de pavimento o adoquinado dentro de un fondo común o de la contribución por mejoras obra esta que permitirá el desagüe de ese sector estamos trabajando con asesoría legal para licitar o ver otra alternativa para llevar adelante la obra de cuacas del sector sur incorporaremos el servicio de odontología aquí no mala vuelta en nuestra posta sanitaria del sector sur ya realizamos contacto con el jefe del distrito Córdoba de Validad Nacional el ingeniero Raúl Darwich para que se realicen las mejoras en la carpeta alfáltica de nuestra avenida Fulvio Pagani la Ruta Nacional 19 y le presentamos un proyecto de dársenas de giro a la izquierda del sentido oeste a este con intersección con calle San Martín que todos sabemos que cada vez que tenemos que girar a la izquierda viniendo de Córdoba es casi una tarea imposible incorporaremos en primer lugar un semáforo en la calle Pagani esquina de Rivadavia que le dé la prioridad de cruce a peatón que parecería mentira no lo tenemos el año 2014 no será un año fácil la situación nacional y provincial indudablemente afectará a nuestro municipio pero sin lugar a dudas me encuentro preparado y con fuerzas suficientes para hacer frente a las diversas contingencias políticas y económicas que se vayan presentando a lo largo del año por eso aprovecho esta oportunidad para pedir a la totalidad de los miembros del Consejo Liberante a los funcionarios a los empleados municipales a los gremios que mantengamos un diálogo constructivo y que asumamos nuestras responsabilidades para que entre todos sigamos trabajando conjuntamente por y para Arroyito en un clima de armonía y paz social el Estado municipal es la célula básica del sistema democrático es la representación misma del sistema republicano y federal es donde el vecino puede hablar con el intendente los funcionarios los concejales cara a cara sin intermediarios esto es muy bueno y saludable que se dé y nosotros del municipio siempre hemos dado cara siempre hemos dado la cara en todas las problemáticas que fueron surgiendo y que aparecerán también durante este año esta es mi forma de gobernar buscando las soluciones a los problemas seguiremos adelante con todos los proyectos y acciones enumerados anteriormente daremos curso a los proyectos del plan estratégico que se están desarrollando como así también incorporaremos otros a desarrollar seguiremos con las acciones que se están haciendo correctamente y nos empeñaremos a mejorar aquellas en las cuales estamos fallando porque también es bueno reconocer que no todo se hace bien y que se cometen errores el gran dilema en el plano municipal es conciliar dos grandes exigencias del hombre actual que reclama por igual democracia y eficacia haciendo que la vida política del municipio no ponga en riesgo la necesaria eficacia en la solución muchos municipios en la provincia se han transformado en meros buscadores de recursos financieros y la necesidad de mendigarlos en las áreas de gobiernos provinciales y nacionales nosotros con una nosotros con una administración austera y ordenada hemos cumplido siempre en tiempo y en forma con los haberes de nuestros empleados municipales haciendo un gran esfuerzo como así también con el pago de proveedores y la realización de la obra pública el desafío de gobernar está presente todos los días me siento muy feliz y agradecido a la vida de ser intendente por eso les propongo a todos a que soñemos a que tengamos sueños e ideales que podamos hacer realidad que pensemos en el futuro que pensemos en nuestros hijos que lo cotidiano no nos tape lo importante de la vida y en mi caso como intendente que tenga la capacidad y la claridad para poder llegar a cabo estos sueños de un arroyito socialmente unido de un arroyito 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 de un arroyito